¿Estás listo? ¿Lo vemos juntos? Vamos. Arrancando con un nuevo Insight, comentan que el equipo de características está trabajando en un vehículo. Sí, algo raro, pero esto tiene una razón que la vamos a ver más adelante. Nos dicen que el universo persistente tal como está, les ofrece a los desarrolladores una oportunidad única en lo que al desarrollo refiere. Y el poder probar diferentes aspectos y también características. Además, también tienen la oportunidad de ante la necesidad, el poder probar alguna característica en particular, recibiendo el feedback por parte de los jugadores. Un buen ejemplo hoy serían las misiones de cazarrecompensas. Una de estas nuevas características es el usar armas montadas, tal como sucede en la Valkyria con sus dos Gatling tamaño 1 que tiene a cada lado, pero bueno, en este caso en tierra. Esto tendrá dos modos, uno más realista y otro podríamos decir más arcade y preciso. El primero tendrá retroceso al disparar, una cierta sensación de peso y carece de mira. El segundo será más tradicional, tal como los que encontramos en cualquier otro juego FPS. Este tipo de armas principalmente se diseñan para Teatro de Guerra y Escuadrón 42, pero también podrán ser encontradas en el universo persistente en diferentes locaciones. Se podrán montar allí diferentes tipos de armas, no solo Gatling, pero el tamaño será limitado. Continúan trabajando en mejorar los efectos de fuerzas y reacciones, no solo cuando estemos en una nave y tengamos que sufrir las fuerzas de gravedad y todo lo que ello conlleva, sino también cuando se reciban impactos de diferentes armas. Escopetas, rifles de francotirador, armas de repetición, bueno, cada arma tendrá un efecto diferente sobre nuestro personaje. Además, los efectos en la nave han sido mejorados para que el jugador sienta que está en un entorno más realista. Y como te dije al principio del video, el equipo de características trabaja en un vehículo. Bueno, llegó el momento. Ese vehículo es un carro de carga. Ahora, si te preguntas si va a tener LTI o cuánto costará, mejor no toquemos este tema ahora y sigamos adelante. Se encuentran trabajando en él y nos muestran lo preciso que puede ser. Se preguntan en tono de broma el por qué no hacer carreras con este carro o, en todo caso, un Daimard Rally. Con este carro podremos llevar cajas, cadáveres y diferentes objetos que podremos cargar a mano o con la pistola de rayo tractor en él. La intención de los desarrolladores es incluirlo en varias misiones para que el jugador vaya haciéndose con él y su manejo. Además, veremos diferentes NPCs también con otros objetos móviles, tales como este carro, escaleras u otros. ¿Podríamos decir que será la primer interacción de cargar naves manualmente en un futuro? Imaginemos tener que llenar una simple freelancer que tiene 66 SKU con ese carro u otro quizás un poco más grande. Bueno, claramente vas a tener que tomarte todo el día en el trabajo y poner el cartel en la puerta de tu casa que diga no molestar. Claramente de ser así, las ganancias deberán subir si tenemos en cuenta la relación de costo y tiempo, pero esto ya lo veremos en un futuro y cómo sigue su desarrollo. En el sprint semanal nos hablaron del docking en el cual tuvieron algunos problemas, pero ya se encuentra en la etapa de arte final, colocando retoques de cartelería, señalización y diferentes toques finales. En las próximas semanas esperan acabar lo que refiere a la iluminación y las puertas de conexión que tendrán estos puentes telescópicos. El equipo de contenido planetario ha creado un nuevo cosechable que será consumible, y sí, sé que en este momento te acordaste de esto. Pero no, cualquier parecido es casualidad. Nos dicen que esto crece en una microalga que por primera vez fue descubierto en Terra Prime y tendrá propiedades curativas. En otro orden de cosas, siguen trabajando con el pulido de lunas y planetas. Los desarrolladores aún tienen algún descontento con Liria, pero poco a poco van acercándose a lo que buscan en cuanto a calidad y realismo. Añadieron nuevos corales en las costas de los océanos de Hurston y alguna estrella de mar. Un detalle importantísimo este último. Acá no puedo dejar pasar algo que me han comentado en Discord y lo he notado comparando capturas de meses atrás, y tiene relación con la merma en calidad gráfica de texturas en general. Pero sobre todo lo he notado en lunas como Ita y Magda. Seguramente esto tiene relación con el rendimiento, así que esperamos que pronto se solucione. Esto sobre todo se nota cuando se juega en 2K o 4K de resolución gráfica. Pero bueno, continuemos. Trabajan en las colonias espaciales y todo lo que forma parte de ellas, como casas, paneles solares, baterías y otros. Esto se encuentra en White Box, tal como vimos en videos anteriores. Han creado una nueva construcción para estas colonias que se utilizará de garaje para vehículos. Están probando las últimas herramientas creadas para modificar el terreno, junto con estas construcciones para ver cómo se comportan unas y otras. Experimentan con los materiales que van a llevar los exteriores de estas casas, probando diferentes tipos de ellos, con el fin de lograr los efectos de desgaste necesarios, de acuerdo al entorno donde se encuentren estas construcciones. Lógicamente, al ser algo nuevo y diferente a lo que conocemos en ciudades, y al estar en sitios remotos, intentan buscar un poco más de realismo en sus texturas. El hospital de New Babash ya se encuentra en White Box. Allí encontraremos una farmacia y nos dicen que también hasta una ambulancia. Esto lo veremos recién a fin de año o principio del 2022. Por último, el equipo de Montreal se encuentra trabajando en un rework de la Javelin estrellada en Daimar para darle un look más realista. Esto sirve además para que los nuevos desarrolladores y artistas conocieran cómo es el funcionamiento del motor del juego, y así poder ayornarse con el mismo antes de trabajar en otros aspectos más grandes y complejos. Ahora, pasando a un breve resumen del CODADMAP, te cuento que han eliminado de manera temporal del tracker la tarea que refería al deslizamiento con el cual el jugador iba a poder deslizarse por diferentes superficies. Han agregado el status Actor Tier 2, el cual se relaciona con diferentes ítems, como la higiene, el estado de los NPCs, el ADN, el seguro médico, las extremidades biónicas y la clonación. Bueno, solo nos está faltando la Endeavor. También han agregado las casas pequeñas, las cuales tienen referencia directa con las colonias que poblarán el verso, junto con NPCs en ellas. Respecto a los parches venideros en el 3.13, han pasado las tarjetas de operador de misiles, guía y control de misiles junto al modo de rendición versión 2 al parche 3.14. Esto se debió, según nos dicen, a que todos los esfuerzos en el mes pasado fueron puestos en el evento de Xenostrit. Por ende, estas características no llegan para el parche 3.13, que en días ya va a entrar en Evocatis. Por su contraparte, han añadido nuevas tarjetas y estas son los subcomponentes de minería. Sí, ya sé, más minería, te entiendo. Con estos subcomponentes, los jugadores podrán personalizar aún más los diferentes lásers para cosas más específicas. También han agregado la tarjeta de efectos en los escudos, esto lo vimos en los últimos Insight, y hará que los escudos se ajusten mejor a las siluetas de las naves, entre otras mejoras. Otra tarjeta nueva es la de reputación con la cual podremos ver qué nivel de relación tendremos con los diferentes NPCs, dadores de misiones y organizaciones con las que hemos interactuado. Habrá diferentes rangos y continúan trabajando duro en ello. Por último, las características que ya están listas y han pasado al estado de comprometidas para el parche 3.13 que llegará próximamente son el empujar y tirar objetos o push and pull, el poder usar armas montadas como te comenté anteriormente, los nuevos efectos de fuerzas y reacciones, nuevos asteroides alrededor de todo Stanton, entradas mejoradas en cuevas para poder ser exploradas con naves pequeñas o vehículos, mejoras no comerciales para estaciones de refinería, desgaste de pinturas en las naves y el poder colocarle un nombre a las naves, algo que te conté en el último video y por lo cual aún sigue un revuelo verdaderamente increíble. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que te haya servido, gustado y sobre todo, como te digo, siempre informado, ya sabes que de ser así podés dejarnos ese like para valorar nuestro contenido, también podés compartir al mismo para ayudarnos a crecer y si no estás suscripto o suscripta, bueno, siempre estás invitado a hacerlo. Recuerda también que podés seguirnos en Twitch y en nuestras redes sociales que vas a encontrar acá abajo en la descripción del video. Ahora sí, nos vamos, como siempre, deseándoles a todos y todas una buena y prospera vida y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, sean legales y vuelen seguros. Adiós. 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 Adiós.